Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar al viento. Nosotros en Argentina, como en casi toda América Latina, en los 90 tuvimos la imposición de un régimen neoliberal que se pudo imponer al mismo tiempo porque hubo una dictadura genocida en la década del 70 y porque hubo estrategias del capital financiero en la década del 80 a través de procesos hiperinflacionarios que generaron hiperdesempleo y que generaron pobreza enorme. Para dar una idea, en el año 74 había menos de un 4% de pobres en Argentina. En el año 2001, cuando estalló el modelo neoliberal, había un 53% de pobres y si consideramos el universo de jóvenes de 15 años y menos, el 73% estaba por debajo de la línea de pobreza. Por eso en los recitales juveniles, lo que más se coreaba, la consigna más coreada era no hay futuro. Porque para ellos no había futuro. Entonces, lo que ocurrió en Argentina, como en toda la región, fue una gran rebelión contra el modelo neoliberal del cual Macri fue beneficiario porque él era un gran empresario que hacía obra pública y muchos de los funcionarios menemistas y después de la alianza que siguió, son funcionarios actuales. Entonces, bueno, en Argentina, después de esos 25 años de neoliberalismo que ingresó por la vía de las armas y siguió por canales constitucionales, surgió inesperadamente un gobierno de los muchos que aparecieron en la región. De hecho, nadie conocía mucho a Néstor Kirchner, que venía del sur, y en la primera vuelta electoral del 2003 sacó el 22%. Él siempre decía que sacó menos votos que el índice de desocupados que había en el país, que era el 24%. Entonces, él, después de la aplicación de esas políticas neoliberales, subió en un país arrasado, un Estado diezmado o un Estado armado para los negocios del gran capital y empezó un lento proceso de reconstrucción del Estado con una política económica centrada en el mercado interno, en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, en el consumo de los trabajadores y en una política social cada vez más expansiva. Bueno, producto de eso, en esos años se crearon seis millones de empleos, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad, se reconstruyó el sistema científico que puso dos satélites que construimos nosotros en el país en órbita. Algo que para mí es muy importante, que es la política de relaciones internacionales se sumó al proceso de integración regional que le dio a América Latina una posición única en 200 años de soberanía, de autonomía, de capacidad de fijar su propia política. Y bueno, frente a esta situación, desde el gobierno de Kirchner no tanto, porque se venía de una situación muy crítica, pero sí desde el gobierno de Cristina, Cristina asumió con una brutal ofensiva de la derecha contra su política. Una política inicial de Néstor Kirchner fue la política de memoria, verdad y justicia en relación a la dictadura. Ahí se ganó como unos grandes enemigos. El principal referente del diario La Nación, que es el diario de la derecha oligárquica, fundado en 1870, le dijo a Kirchner, le planteó unos puntos de gobierno, ¿no? Romper con Venezuela, bueno, no avanzar con los juicios contra los genocidas. Kirchner lo mandó a su casa y el editorial del diario La Nación fue que Kirchner decidió darse gobierno por un año, o sea, presuponiendo que ese gobierno iba a durar muy poco. Pero bueno, en el marco de la crisis, Kirchner desarrolló esta política económica que permitió ir reordenando el país, bueno, reordenando un capitalismo menos injusto y fortaleciendo las organizaciones sociales, crecieron los sindicatos, creció el empleo. Una política centrada en la ampliación de derechos que generó unas conciencias que se habían perdido de épocas anteriores. La derecha hizo una ofensiva permanente, especialmente la derecha mediática, cuando pudo la judicial. Siempre en ese periodo tuvo mayoría parlamentaria, con lo cual se impulsaron un montón de leyes en este sentido, ¿no? La nacionalización de YPF, bueno, la nacionalización de la jubilación, una serie de medidas que ahora Macri trata de desarmar. Y sin embargo, en Argentina hay dos turnos electorales, cada cuatro años hay presidenciales y cada dos hay de legisladores. Entonces, en las de 2009 y en la de 2013, el oficialismo fue la primer minoría, pero por muy poco. Entonces, se presentó como una derrota. El segundo mandato de Cristina en 2011 ganó con el 55%, sacándole 40 puntos al segundo, o sea que fue una victoria aplastante. Y, bueno, llegado el 2015, en el 2014 hubo una crisis por una devaluación inducida por el poder económico financiero. Cristina no podía ser reelecta. Entonces, hubo que elegir un sucesor. El candidato con más votos era Daniel Scioli. Recordemos que Daniel Scioli había sido vicepresidente de Menem, también de Néstor Kirchner, o sea que es un personaje sobre el cual uno podía tener dudas. Y, de hecho, Cristina tampoco apoyó muy fuertemente esa candidatura. Los medios trabajaron de manera brutal para desprestigiarlo a Scioli. Y, por otro lado, Macri hizo una excelente campaña comunicacional. En su campaña electoral, él dijo cosas como no te voy a quitar ningún derecho, no voy a cambiar nada de lo que se hizo bien, vamos a avanzar hacia la pobreza cero, vamos a terminar con la brecha de la violencia entre los argentinos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hubo una mezcla de un no acompañamiento del candidato oficialista por las propias fuerzas del Frente para la Victoria. Hubo una exacerbación de la ofensiva comunicacional contra lo que fue la experiencia kirchnerista y hubo una excelente campaña comunicacional de Macri que le permitió ganar con algo más de dos puntos de diferencia en el balotage. Y muy rápidamente empezó a desandar las promesas electorales. Lo primero que hizo, digo, las primeras medidas de Macri fueron casi inmediatamente a asumir al gobierno una brutal devaluación del 60%. Bueno, es interesante porque hay una operación que se llama Acuerdo de Dólar a Futuro que es calcular la cotización del dólar meses más adelante para regular un poco, administrar la devaluación del peso. Entonces, el Banco Central en el gobierno de Cristina había acordado un dólar a 10 pesos con 50 para marzo y los funcionarios del gobierno de Macri compraron millones de dólares antes del 15 del 10 de diciembre y a los 5 días hubo una devaluación brutal. Bueno, por eso le están haciendo juicio a Cristina diciendo que robó con esta maniobra de devaluación de la cual se aprovecharon los funcionarios del actual gobierno. El elenco gubernamental, todos los ministros son CEOs de empresas multinacionales nunca un gobierno tuvo una composición tan brutalmente empresarial y bueno, y avanzaron en este sentido entonces las primeras medidas fueron la mega devaluación fueron la quita de impuestos a los sectores agroexportadores y mineros fue la apertura económica con lo cual ingresaban mercancías extranjeras a costo nulo arruinando las pequeñas y medianas empresas fue la suba de tarifas que uno puede decir que es cierto que estaban bajas pero finalmente la luz es un derecho pero estaban bajas pero el aumento fue pretendió ser del 2000% y gracias a la lucha es muy interesante logramos que sea el 500 que es una barbaridad también en ese movimiento empezaron a quebrar una cantidad de pequeñas y medianas empresas y además de todo ese paquete ese pacote empezó una política de despido masivo de empleados públicos no para reducir el plantel porque hoy hay más empleados públicos y más ministerios que el 10 de diciembre del 2015 porque aumentó todo poniendo a su gente y por lo tanto desde el principio de la gestión empezaron a ocurrir los indicadores económicos y sociales resultado de esa política entonces desde ahí hasta hoy bajó la producción bajó el consumo bajó la inversión bajó el empleo subió la pobreza es decir un proceso de desmantelamiento total del modelo anterior y un proceso creciente de resistencia social entonces si bien al principio hubo movilizaciones contra los tarifazos y de empleados públicos contra los despidos me parece que en marzo del 2017 hay un punto de inflexión porque se producen una serie de movilizaciones el día 6 por el no cumplimiento de la paritaria nacional docente o sea todos los años el ministerio de educación y los sindicatos docentes se reúnen a negociar condiciones de trabajo y política educativa entonces Bullrich dijo yo no los voy a convocar porque el ministerio no tiene escuelas y cada provincia debe arreglarse con su sindicato hubo una protesta hubo un par hubo una marcha masiva el 6 el 7 hubo un acto de la CGT la central general de trabajadores que ha tenido una posición de mucha duda de mucha conciliación de mucho acuerdo con el gobierno y se vieron forzados a convocar a partir de la presión de la base fue muy fuerte ese acto porque lo hicieron en una calle muy chiquita hubo centenares de miles de personas tuvieron que adelantar el acto y se fueron corriendo del escenario por los propios trabajadores y el 8 hubo una movilización monumental por el día de la mujer en Argentina hay un movimiento creciente creo que hay una revolución de género y las compañeras en la evaluación decían que bueno en todo el mundo hubo muchas movilizaciones pero que en América Latina estalló que fue en Montevideo 300.000 y después el 22 hubo una nueva marcha docente el 29 de las dos centrales de trabajadores argentinos es decir hubo una secuencia de movilizaciones que marcan un ascenso creciente de la protesta social ahora se prevén nuevos aumentos en las tarifas nuevos aumentos en el transporte al mismo tiempo en las negociaciones paritarias Macri dice no queremos que aumente mucho el salario entonces dice bueno va a haber una inflación el año pasado dijeron que iba a haber una inflación de entre el 20 y el 25% y que las paritarias no tenían que superar el 25% porque si no se iba a perder empleo la inflación fue del 42% y este año proyectan una inflación de entre el 12 y el 17% y lo que ocurrió hasta ahora ya hay un piso del 30 toda esta política va a tener una cantidad tiene efectos sociales por ejemplo nos contaban nosotros trabajamos con la provincia de San Juan con la universidad en la ciudad de San Juan cerró el 30% de los pequeños y medianos comercios en un año y medio o sea en un año y medio hay un millón y medio más de pobres bajó la venta de casi todo menos de los artículos suntuarios porque los autos de alta gama o los vinos muy caros incrementaron su venta a los sectores pequeños que se vieron privilegiados con la política ahora en octubre hay elecciones ellos lograron tenían minoría parlamentaria y lograron partir a la oposición y sumarla mucho de sus de sus votos lo cual es en lo político y en lo institucional estamos en un problema pero abajo hay una resistencia creciente y bueno y la política ahí tiene que ponerse a la altura de la seguridad así que en general el escenario es de una lucha que se va a intensificar el resultado es imprevisible pero yo creo que este modelo es políticamente inviable tenemos que hacer un análisis autocrítico de qué cosas no se pudieron resolver y también asumir que los procesos históricos no son lineales tampoco García Linera dice bueno nosotros elevamos la capacidad de consumo de los sectores populares pero no fue acompañado de una conciencia política y por el contrario muchos de esos sectores aspiraban a ser clase media y en lo posible oligarquía entonces si se pierde la batalla cultural se pierde la batalla política sin embargo yo te diría en el caso argentino yo que nací en un hogar militante y soy desde chiquito lo que soy en los 90 éramos una minoría insignificante y hoy hay un tercio de la población que claramente opta por un modelo democrático distributivo de justicia social o sea que los procesos ampliaron la resistencia eso hay que traducirlo a un proyecto político de ocupación del estado porque también hay una discusión con algunos movimientos sociales bueno el estado es malo y la política es lo que permite también transformar la sociedad hay que jugar en todos los planos en Argentina tenemos el peronismo que es un fenómeno para que los que no son argentinos es incomprensible porque el peronismo nació como una corriente muy contradictoria nacionalista popular plebeya pero adentro contiene elementos de izquierda y derecha y de hecho una parte de los diputados y senadores que fueron electos para oponerse peronistas pasaron al oficialismo digamos entonces ahí hay un gran desafío de construcción de una identidad que sintetice lo bueno del peronismo que es mucho porque hay sectores populares porque hay una ideología transformadora porque hay una idea de derechos John William Cook era un un delegado de Perón que decía en Argentina los comunistas somos nosotros él murió en Cuba odiado por una parte del peronismo al mismo tiempo entonces como el kirchnerismo implicó para mí un esfuerzo muy valioso de articular las distintas tradiciones peronistas de izquierda autonomistas diversas democráticas y yo creo que hay que fortalecer ese camino ahora la discusión que está planteada ahora es ¿es el objetivo central ganarle a Macri? entonces nos juntamos todos los que incluso le votan a Macri las leyes en la Cámara o hacemos un frente más programático con el riesgo de perder hay países que declararon la voluntad de construir el socialismo del siglo XXI esos se proponen una revolución a lo mejor uno dice para mí que es el camino electoral pero Bolivia Venezuela Ecuador con todas sus contradicciones dijo yo elijo otro camino porque el foco tuyo es la revolución y para mí el primer foco es la unidad latinoamericana sin unidad latinoamericana para mí ninguna posibilidad de revolución porque si se queda sola Venezuela la van a voltear entonces para mí la primera pregunta es ¿es posible profundizar la unidad latinoamericana? es posible y es imprescindible en ese marco ¿es posible la revolución? bueno creo que sí creo que la integración es un proceso primero es un anhelo histórico que tiene 500 años no se construye solo del poder del Estado yo me acuerdo que hace cuatro años 200 jóvenes argentinos fueron Ecuador a una elección municipal que no era ni siquiera presidencial y yo me preguntaba en los 90 quién en Argentina sabía quién era el presidente de Ecuador yo creo que hay un enorme avance en la conciencia de integración continental que hay por lo menos en el discurso esfuerzos de integración por debajo también nosotros con Venezuela hicimos expediciones pedagógicas insistimos con eso trabajamos con Uruguay con Brasil poco pero no perdemos la esperanza de profundizar entonces si uno mira la primera independencia no fue un camino lineal entre 1492 y 1824 sino que estuvo plagado de retrocesos de avances yo lo veo en términos de proceso no me animo a decir que es inevitable la construcción de la patria grande porque no está escrito pero sé que hay grandes posibilidades que ocurra porque veo muchos jóvenes muchas organizaciones muchas que sostienen ese proyecto de integración ahora estamos como dice una figura metáfora que usa García Liniera en una oleada de retroceso pero los procesos él dice avanzan por oleadas mirando como vino él crea un concepto metafórico que a lo mejor no es muy científico pero que es interesante y decir bueno ahora estamos en un momento de reflujo hay que pensar más que nunca ¿por qué nos derrotaron en este periodo en este momento? no es una derrota definitiva es un retroceso y qué hacer para reconstruir y en esa lucha estamos por eso ustedes convocan a las jornadas por eso nosotros en Buenos Aires por eso en Venezuela esto no frena Puedes comprar al viento tú no puedes comprar al sol tú no puedes comprar la lluvia